Muchísimas gracias. En la segunda reunión celebrada por el COE municipal aquí en este municipio de Río San Juan, donde se dio todos los detalles y cuántos son los representantes de personal que estará trabajando en este operativo Semana Santa de Río San Juan 2018. La Armada Dominicana contará con 9, el Ejército Nacional con 4, la Policía Nacional con 7, el Cuerpo de Bomberos con 6, la Cruz Roja con 36 personas, también la Defensa Civil con 24, la Unidad de Rescate Nacional con 10, el CESTUR con 10, AMEC con 7 y EDICRIN con 5, los cuales serán distribuidos en los diferentes balnearios de nuestro municipio de Río San Juan, entradas de playas como son la entrada de Caletón, la entrada de Playa Grande, al igual que en los parqueos, de igual manera en la Laguna Grigrí, en las playas de Mino, de los Guardias y también de los Muertos, al igual que en los balnearios del río El Tablón y de Los Pinos. De igual manera se estará cerrando la calle principal que da entrada a las playas de este municipio, específicamente Playa de los Mino, de los Guardias y de los Muertos, para evitar lo que es el congestionamiento. El alcalde e ingeniero Alberto Alonso conversó con los representantes de las diferentes instituciones, dándole las instrucciones. A las 12 antemeridianos del viernes santo, a las 12 antemeridianos del sábado santo, que fue lo que hablamos en la otra reunión, el comandante no estaba, que normalmente de 12 de la noche del viernes, o sea, hasta las 2 de la mañana, que es ya correspondiente al sábado, la gente esté esperando esas dos horas para disfrutar su semana santo. Y que es bueno que estemos todo flaco, para que la ciudadanía no se sienta, en caso de que venga alguien a querer prohibir eso, que la ciudadanía no se sienta que le estamos redimiendo sus derechos, que lo estamos prohibiendo de hacer lo que la ley le faculta hacer. Nosotros, el viernes santo, con todas las de la ley, cero bebida alcohólica, cero música, etcétera, etcétera. Pero a las 12 de la mañana del viernes, hasta las 2 de la mañana, entonces se permite la música, la bebida, etcétera, etcétera. Para que estemos claros que no haya ningún tipo de cuenta, de malentimiento, de malformación, ni confrontación interna de la gente. Además, queda prohibido la circulación de vehículos pesados a partir del jueves a las 12 de mediodía, donde inicia el operativo de Semana Santa. Además, la música estará prohibida, al igual que el expendio de bebidas alcohólicas durante el viernes santo. En un reporte especial para InfoTDN, de Serio San Juan, Javier Ferreira, retorno con ustedes a los estudios.